Y es importante que en el mundo se conozcan nuestros amigos y también darle a conocer para aquellos enemigos que quieran captar nuestra realidad. Y en ese sentido son muy importantes los grupos parlamentarios de amistad. Tengo el honor de que este año nos incorporamos hoy a la sesión de la Asamblea después de participar en la Cumbre de los Pueblos en Bruselas, donde también desde el punto de vista parlamentario, como miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, ahí estuvimos junto a una delegación cubana numerosa, racionalmente numerosa y además muy variopinta, muy diversificada, con compañeros de las nuevas formas de gestión económica, compañeros de los gobiernos locales, compañeros del Centro Martín Boutetkin, de la Unión de Juristas de Cuba, de la Unión de Jóvenes Comunistas de la FEU, muy diversa la participación, muy activa también. Y bueno, ahora nos incorporamos a las sesiones del Parlamento, intensas y exitosas. Y de esa manera funcionamos, tratando a través de estos grupos y en sentido general el Parlamento de ahora conocer nuestra realidad y estrechar los vínculos, los lazos con el parlamentario de otros países.